Noche Noche, tú que sabes de todo Dile cómo es el amor Ella es un poco celosa Está bien cariñosa Y no sabe por qué Dile ¿Por qué sale la luna? Dile ¿Cómo se hace el amor? Dile ¿Por qué nacen las flores? ¿Por qué vuelve la luna? Siempre verte otra vez Dulce Callada Espera Ser amada Debes llegar al amor Ahora Ahora Pero no sabes que ya Es hora Pronto Dile cuánto la quiero Y cómo Y cómo Yo no puedo decir Todo 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 lo que me pasa Cuando ella me abraza Cuando ella me abraza Y se deja besar ¿Cómo se hace el amor? ¿Cómo se hace el amor? ¿Cómo se hace el amor? Es hora Es hora Es hora Es hora Es hora ¿Cómo se hace el amor?